Hola, queremos presentarte la formación que te abrirá la puerta al trabajo con seguridad en vehículos híbridos y eléctricos. CESBIMAP y MIAC se unen para ofrecerte la mejor formación en este campo que vas a poder encontrar en el mercado. Es una formación destinada al perfil electromecánico que desarrolla labores de reparación y mantenimiento en el taller. Con ella vas a tener una visión global de cómo son y cómo funcionan estos coches. Vas a ser capaz de identificar sus componentes y así de esta manera trabajar de forma segura con todo el conjunto. Hemos dividido esta formación en dos partes. En la primera aprenderás qué es la propulsión eléctrica y qué tipos podemos encontrar dependiendo de la potencia de sus máquinas eléctricas y de su arquitectura de propulsión. Te vamos a contar cuáles son los elementos que forman el sistema eléctrico para que puedas manipularlos sin ningún riesgo. Y además unas nociones sencillas de los métodos de recarga y cómo es la arquitectura de conexionado básica. Y ahora paso el testigo a MIAC para que os den más detalles sobre la segunda parte de esta formación. En la segunda parte del curso te vamos a explicar todas las normas que deben cumplir este tipo de vehículos específicamente para poder ser homologados en la Unión Europea. E igualmente asociado a esto, cuáles son los protocolos de trabajo que tienen aparejados para poderlos manipular con seguridad. Para todo esto es fundamental que os introduzcáis y conozcáis la norma R100, que es la norma que asegura que estos vehículos están fabricados con un protocolo homologado con la Unión Europea. Conociendo la norma podrás saber exactamente igual que hay una serie de protocolos antes, durante y después de manipular un vehículo electrificado. Y vinculado con esto, la seguridad, que es lo fundamental. Te explicaremos exactamente a qué riesgos te puedes exponer si no manipulas correctamente un vehículo de este tipo y por lo tanto cómo hay que hacerlo. Y cuáles podrían ser los efectos fisiológicos en tu organismo si entras en contacto con estas corrientes de alto voltaje. No solamente te enseñaremos los efectos fisiológicos en el cuerpo, sino también evidentemente cómo evitarlo, qué utillaje tienes que utilizar y en caso de que sucediera un accidente, de qué manera hay que reaccionar. Vamos a entrar a fondo en cuáles son las distintas medidas de seguridad que tiene todo el sistema eléctrico de alta tensión en el coche para que conozcas todos sus detalles y secretos. Y de esa manera también puedas operar con él, como digo siempre, antes, durante y después. El proceso de re-energización del vehículo. Para eso hay varios pasos a seguir. Tendrás que hacer toda una serie de verificaciones e igualmente utilizar unos elementos de seguridad y un utillaje. Todos estos elementos, utillaje, verificaciones y equipo de seguridad, lo vas a poder conocer, tocar y probar a fondo en el curso. Así que después de todo este viaje lo que vas a tener es una formación muy clara, completa y concisa de cómo operar con vehículos y con la alta tensión. Para todos los procedimientos que están establecidos y homologados, como digo, siguiendo siempre la normativa. Y hablando de seguir la normativa y muy importante, al final del curso vas a recibir un certificado firmado por MIA, que igualmente es BIMAP, en el que vas a poder demostrar todos los conocimientos que has adquirido y todo lo que necesitas saber para poder operar con el futuro, con el presente, que son los vehículos electrificados.